Y es que la vida se nos pasa por momentos, no tengo tiempo para ver pasar los días Se me ilumina el pensamiento de vez en cuando, se me hace raro que no sonría Y es que la vida se nos pasa por momentos, no tengo tiempo para ver pasar los días Se me hace raro, se me hace raro que no sonría Las vías son puñados de segundos, segundos pasan rápido, la vida está muy rápida No me lo explico, te llamo a grito y nadie me contesta No me lo invento, aquí hay muchos del cuento y nadie protesta Dime si tan servió pa' algo, apuntes que cogiste Esta es la vía Y esta es la vía que me queda 14 de agosto que no vamos para nada, padre de Marquesado, ya no queda nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!